Estoy muy apurada, yo te puedo ceder mi lugar, ¿eh? ¡Ay, gracias! ¡Oye! ¡Oye, no! ¡Oye, chiquita! Oye, ¿tú por qué le has cedido tu lugar, ah, la Monserrata esa? Lo has hecho por conversarme, ¿no? Por festejarme. ¡Ah, bola! ¡Bola! ¡Bola! ¡Ah! ¡Uy, qué, pero! ¡Siempre le metes conmigo! Madrina, eso de Monserrata me ofende un poco. Por eso te lo digo, pues, chiquita, para que te ofendas. ¡Ah! ¡Qué bonito, eso! ¡Ahí está, oféndete, eh! Hoy pudimos confirmar que hay algo raro en la popular Monserrata. ¡Ya me malograste el día, ya! ¡Ya me malograste! ¡Me voy! ¡Ya! ¡Madrina! Bien reza el dicho, quien a solas se ríe de sus maldades se acuerda. ¡Oye, lucha! Mira la llego del norte, de Monserrata para todo el Perú. ¡Qué linda! Caliente como el sol que quema, hermosa como una sirena. Sus ojos son dos estrellas. No podemos juzgar a Joel por una gentileza. Monserrata es así. Ella se hace querer, es encantadora, tierna, inocente. Cuando la conozcas un poquito más te vas a dar cuenta de la gran belleza interior que posee. Su mirada es fascinante. Yo creo que todo el mundo... Todo el mundo... ¿Y ahora qué dije? Ay, pobre Lucho. Oye, ¿y tú sales? ¿A dónde? Sales, pues, con chicos, a discotecas, a bailar. Ah, sí, he salido unas cuantas veces. A la discoteca Marisquería. ¿Marisquería? Sí, así le dicen, porque de día venden mariscos y en la noche es discoteca. Ah, qué interesante. Bueno, si quieres puedes salir conmigo y con mi enamorado y sus amigos. Además son churrísimos. Ay, no, qué vergüenza. Vamos, anímate. Ya, puede ser. Chao. Chao. De acá. ¿Qué tanto hablas con esa chiquita? Ay, mami. No me dijiste que hay que tenerla muy vigilada. Ese es mi jacaracho. Yo soy músico. ¿En serio? Qué lindo. Sí, en realidad soy un showman, ¿no? Soy un showman completo. Sí, digo, bailo. Canto. Toco. Retoco. Ay, qué bonito. A mí me encanta la música y me encanta bailar. Y encerar, pulir. Y encerar, pulir. Estiramos los brazos, cruzamos las piernas, agitamos los hombros, movemos la cabeza. Eso, dale. Eso, sí. Así, así. Así, así.